Al parecer la conductora se jartó de la empresa en la que trabajó en el pasado y no se midió con sus comentarios. Foto tomada de Instagram. Hace un mes inició el programa, todo un show, de TV Azteca, y desde entonces no han parado de generar controversia con sus dinámicas y las opiniones de sus conductores. Recordemos que hace una semana durante la transmisión hubo una discusión entre Laura G. y Roger, donde la conductora sacó su carácter fuerte al gritar y llorar después de que la obligaron a hacer algo que no quería, de acuerdo a TV Notas. Pero ahora es otra integrante del programa, la que dio de qué hablar al tirar una fuerte indirecta a la competencia. Yuri ofrece disculpas a Lucía Méndez y vuelven a ser amigas al parecer a la rubia conductora Annette Kuburu ya se le olvidó su pasado en la televisora de San Ángel, por lo que estando en TV Azteca, paró en seco, a Televisa con un mensaje que seguramente no olvidarán. Cabe señalar que hace unos días Annette participó en la cobertura de la boda real, de la cual recibió cientos de críticas, pero al parecer los que la atacaron fueron integrantes de Televisa, entonces no aguantó más y los puso en su lugar con este comentario en vivo, video completo, arroba Annette Oficial explota en contra de arroba Televisa y manda este mensaje. ¡Gracias!